Bienvenidos chicos aquí a una nueva final en el Club ZN Aquí les traemos una final del torneo racial con soporte edición Entre dos grandísimos jugadores de la zona norte Tenemos a un mazo sacerdote y a un mazo olímpico Vamos a ir al duelo después de mostrarles un poquito cuáles fueron las reglas del torneo Brevemente podemos ver aquí que habían varias cartas baneadas Varias cartas únicas por dos errantes Vamos a tratar de leer las que importan para este duelo Déjenme ver si las puedo agrandar un poquito acá, déjenme en un segundo Vamos a buscarlas por aquí, debería ser esta foto de acá, ¿no? Correcto, bien, cartas baneadas Bueno, está Dragon Dorado, Felipe II, Fessy Límite, New Wire, Colossus y Titas Vamos a leer las que nos competen para el sacerdote y para el olímpico Está baneado Eolo, Gaia, Rayos, Águila Imperial, Ataque Fulminante, Rómulo y Remo Y para el mazo sacerdote está baneada la Baiti, el Kerger Bueno, la Guisa, el Amón, la Vuelta a lo Primordial Sería cartas únicas para el mazo olímpico Déjenme buscar aquí lo que corresponde al soporte de Elánica Imperio A ver, vamos a partir con el sacerdote Estamos carta única, el Yermo Alejandrino, arma tremendamente poderosa La Venu, el Nu, la Jaquica Me parece un excelente baneo, carta única Y para el olímpico, el oro olímpico estaba único ¿Qué más? Panteón estaba único y Helios estaba único Bien, ojo que el Quadech y la Necrópolis Popular también eran cartas únicas Cartas por dos, vamos a ver qué tenemos aquí que nos puede interesar Tenemos, el Osiris ha muerto, estaba por dos Genente del Fuego estaba por dos Sacra Ham estaba por dos Vamos a ver qué afecta aquí al mazo olímpico, déjenme ver Ah, la de Oro estaba por dos Mira, alto baneo a Dominios de Arraa Avalon estaba por dos Ah, eso no afecta Ofrenda a los dioses estaba por dos Yo creo que ahí, algo la efectuó al olímpico Cartas errantes, cartas errantes bien, bien rapidito Estaba Take Lot, estaba errante Suma, estaba errante Y ojo, el jugador se cerró, me parece que no sabía que Suma estaba errante Y sería Y vámonos al tiro chiquillos con el duelo Bien Aquí van los jugadores que están barajando Vamos a adelantarle un poquito Bien Ahí como pueden ver están tirando el dado para ver quién parte El jugador del Playman de Inti con Trauco Es el jugador del mazo sacerdote Sacerdote y el jugador del Playman de, si no me equivoco, era No sé qué carta es No sé, la conozco, pero creo que es era Y París, si no me equivoco, es el jugador del mazo olímpico Ok Turno uno sacerdote, bajo olo finalizó Turno uno olímpico, será un Eros Persefone, miren qué tremendo aliado, no sé de mucho Si Persefone es destruida, puedes buscar un aliado cualquiera en tu mazo Y lo pones en tu mano Turno sacerdote, jugó un Esna Ok, bien conservador Oh, primera ofrenda de los dioses Dos de oro Entró un Fénix ¿Atacará con dos de Persefone? Sí, atacó con dos Pasó una quilla y una biblioteca eterna Bien Vamos a ver aquí El jugador sacerdote, vamos a ver si baja el cuarto oro No, se estancó los oros, chicos Juego un Escribano Roba por Esna como corresponde Y finaliza Carta es mano Ocho cartas en mano Todo en regla Segunda ofrenda de los dioses, chicos Ok, va a partir súper agro este mazo olímpico Promete, promete Vamos a ver qué hace aquí No, simplemente atacó con cuatro y con tres Ok, aquí vemos todo el daño que pasó Bien, aquí agrupa Por fin baja el cuarto oro el jugador sacerdote Uh, tira un Si no me equivoco es un Osiris ha muerto Ok, paga un oro porque disminuye el coste en dos Y juega una jaquica No, se llama Juicio de Anubis Juicio de Anubis Robó dos cartas, una por Escribano y una por Esna Y derrubó la Perséfone al jugador olímpico Bien Y finalizó Y se descartó de un oro Mira, después de que no bajaron un turno Ahora se los termina descartando Ok, oro olímpicos del mazo olímpico Creo que no utilizó la... no, no utilizó la habilidad Paga dos de oro Y... no, pagó tres de oro, corrijo Y jugó una Atlántida Y va con cuatro del Fénix Bloquea cero de la Perséfone Deberían pasar cuatro Pasaron cuatro chicos Quadech, Sacraham, Oseye y un tocador Y vemos que va a buscar un aliado Por la Perséfone El jugador sacerdote Ya que era... Estaba en su control Tiene que mostrarlo, sí Ahí estaba viendo el... Que tiene el cementerio, parece Buscó una Venu Ok Debe tener algo suculento en el cementerio Bajó oro acá el jugador sacerdote Quinto oro Tiene harto robo con Esna y Scribano Cuatro de oro Y va con uno Sirius ha muerto A ese Fénix para que deje de molestarse Se destierra Roba una carta Y debería atacarse con dos Deberían pasar dos Porque está la Atlántida No, aquí vemos un error chicos Se pasó cuatro de daño Deberían haber sido dos No, al parecer no... No hubo problema Se descartó de Escribano y finalizo Bueno, más atento ahí El jugador olímpico que tiene la Atlántida Paga uno Juega un pancito con mayonesa Vamos a ver si se sube el oro a la mano Sí Se subió el arca del imperio a la mano Y nada más Finalizó Robó una afrodita Ahí se subió la... Le muestra que se subió el arca del imperio Sexto oro para el jugador sacerdote Vamos a ver si tira la Venu Recordemos que ese pancito Está bloqueando Tres Mira, le tiran un Takelot Ojo que el águila imperial Estaba baneada O sea, no hubiera estado baneada Uff Ya, le nombra la ofrenda De los dioses Así que Ese pancito Solamente bloquea uno Va con tres más Y tira una suma Ahora podríamos decir Que el bono de la Atlántida Se cancela con el bono de suma Bloquea uno Deberían pasar tres No ¿Cuánto pasa? Un, dos, tres, cuatro, cinco Ok No está considerando la Atlántida Acá hay un problema Por parte del jugador Olímpico Espero que Lo corrijan Porque se está pasando Daño de más Eso no corresponde Ninguno de los dos jugadores Se ha dado cuenta Y tira un gran Zeus Roba dos cartas Y finaliza Bueno Recordemos chiquillos Que la ofrenda De los dioses No tiene habilidad Así que Paga tres de oro No me digas que tiene Oh Alas de Horus Al gran Zeus Muy bien Dos de oro Juego un tutu Se debería pegar Ah Roba por escribano Y roba por esna Ahí roba la segunda Se botó solamente dos cartas Porque por fin Está descontando La Atlántida Con la Suma Acá con Dos Cuatro Seis Con ocho Por fin Están pasando el daño Como corresponde Chicos Cayó un Fénix Cayó el Helios Muy muy bien Agrupa el jugador Olímpico Baja oro Que bueno Que no ha fallado Los oros Mira vemos que tiene ahí Otra Atlántida En la mano Va con un Demetrios Una carta bien Particular Del duelo Y tira la segunda Atlántida Podríamos decir que El bono de Suma Se anula Y además Sus aliados Pierden uno más A la fuerza O sea que le controló Bastante Bastante El ataque Al mazo sacerdote Que está jugando Con una variable Bastante agro Y tira un Fénix Ok Necesita Superioridad De aliados Ahí está En el cementerio El jugador Le damos un panteón En la mano Acá al jugador Olímpico Si lo lograra conectar Yo creo que estaría Bien complicado El duelo Recordamos chicos Si que la suma Da dos extra A la fuerza Cuando los sacerdotes Se bloquean Así que Anularía por completo Las dos Las dos Atlántidas Vamos a ver Que hace aquí El jugador sacerdote Paga tres de oro Mira Le da a aportar Sacra Ham Que recordemos Que estaba por dos Y se la va a aportar A la Hakika Dos a la fuerza Inbloqueable Y además Si hace daño En el mazo castillo oponente Puedes robar Una carta adicional Muy bien Va con Uno de escribano Serían Tres de Hakika Cero de Teike Uno de Teike Y uno de suma Espera Guerra talismanes Paga uno de oro No bloqueo No bloqueo El jugador Olímpico Ah Y le tira un Adiós belleza A las dos Bueno A la Atlántida O sea que Todos sus aliados Tienen Fuerza normal Más uno de fuerza Serían Tres por el escribano Cinco por la Hakika Tres del Teike Loth Tres de la suma Cuático 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 Dos cartas El mazo olímpico Agrupa todos sus oros Recordemos Que sus ofrendas Están Inútiles A ver Paga Tres de oro Si no me equivoco Si Tres de oro Y tira el panteón Ok Sus aliados Tienen dos Más a la fuerza ¿Qué más tirará Chiquillos? Creo que es el último turno A menos que tenga una tenia Ah que está la Hakika Con Sagra Ham Entonces Claro Una tenia Le daría un turno más de vida Creo yo Vemos que tiene en su mano Una Afrodita No alcanzo a ver Las otras dos cartas Ah Un templo de la cazadora Si es que no me equivoco No me falla la vista Correcto Templo de la cazadora Ah y tiene una raza De big megos En la mano Ok Sus aliados ganan tres A la fuerza Ese Demetrio Se está atacando con seis Y ese Fenix Se está atacando con cinco Estaría ganando once Entonces Ah Muy bien Que era el jugador olímpico Que digan ustedes chicos En este caso Atacó Atacó con Fenix Y con Demetrio Ok Serían once Ese tutu que tiene en defensa El jugador sacerdote Bien tiene fuerza uno Por la suma Cuando bloquea Tiene fuerza tres Y al ser destruido Tiene que pegarse Tres cartas El jugador Olímpico GG We'll play Vamos a la segunda Chiquillos Vamos a ver ahora Un poquito la perspectiva Del jugador del mazo Eh Dame un segundo Rotar en 180 No funcionó Ah Roté el Pérez Ahí sí Vamos a ver ahora La perspectiva Del mazo Sacerdote Para ver como Como es el juego Desde aquí Vamos a adelantar Un poco la barajada Ahí ya deberían estar Listos Para jugar Van a robar las manos Cuatro y tres Ahí están Las ocho cartas Parte el jugador Olímpico Vamos a arreglar El marcador También Como corresponde Chicos Sacerdote Uno Ok Turno uno Jugador olímpico Parte con ofenda De los dioses Será un Eros Oh Es un Demetrios No es mala carta Relación Coste fuerza Eh Fuerza tres Coste dos Cuando ataca Pierde uno la fuerza O sea es un bloqueador Es un jugador Sacerdote Mucho más Eh Para atrás Está jugando por fin El control Tiró una ola bici Ahí está explicando Lo que hace el ola bici Que es como El sete vibre El res Tercer oro Del mazo Olímpico Uno Alucinabilidad Que jugará Vamos a ver Para dos de oro Persephone Nuevamente Atacará con ese Demetrios Tendría fuerza Cuatro No No atacó Tercer oro Para el mazo sacerdote Vamos a ver Con qué nos sorprende Esta vez Esna Ok Cuarto oro Aceite de oliva Vamos a ver Si se Claro Colocó automáticamente La ofrenda De los dioses Mira que bueno Turno dos Si tienes dos ofrendas De los dioses Se ve que tienes Harto oro Tiras un panteón Y para adelante ¿Qué hará acá El jugador Olímpico ¿Qué creen ustedes Chiquillos? No Va con cuatro Del Demetrios Recuerden que Cuando el Demetrios Ataca Pierde uno de fuerza Fue cabezazo Con la ola bici No El jugador Sacer Se estancó En el tercer oro Y igual que el turno pasado Jugó en escribano Robó por Esna Y finalizó Quinto oro Del jugador Olímpico Vamos a ver Qué es lo que hace Recordemos que Tiene dos ofrendas De los dioses Ambas operativas Jugó nuevamente Una Atlántida Ojalá que aquí Desde un principio Hagan la reducción Va con tres De la Perséfone Agrupa al jugador Bajó el cuarto oro Por fin Mineros Mira Pasó de tener Poco oro Ahora va a tener Aceleración Logramos que el minero Juega un oro del mazo Y además Robas una carta Parta al mazo Por favor Roba una carta Por el mineros Muy bien Dos más de oro Y vamos con la Oseye Oseye no puede ser Anulada Roba por escribano Y roba por Esna Tremendo robo Y la Oseye En respuesta a que sea Destruida o desterrada Puedes pagar su coste Para subirla a tu mano Va con uno de escribano Se está pasando bien El daño Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Agrupa a la Perséfone Por favor No la agrupo Ok Estará planeando Alguna combinación Con la Perséfone En línea de ataque No sabemos Juega otro Demetrios Y finaliza Ok Bastante Bastante Conservador Esa es la palabra Conservador El mazo Olímpico El jugador Sacerdote Se arregló Los oros Por fin Paga 3 Juega otro Mineros Juego una Piedra Roseta Recordemos que Los chiquillos Que la Piedra Roseta En este torneo Estaba rateada Una vez por turno Bueno Una vez en tu vigile Mejor dicho Entonces No es tan molesto Como El común Del Sacerdote Que lo usa 3 veces por turno Un poco Un poco lento ¿No? La usará ¿Tú? ¿Diuno se vea por ahí? ¿No? Se barajó una carta De la Piedra Roseta Así que Baraja el macito Y roba una Normalmente La Piedra Roseta Chicos Es para hacer combinaciones Por ejemplo Tienes el arma en la mano Y un nut Te barajáis la arma Bajas el nut Y la buscas Así te vas a pagarla O sirve para Encontrar El oro Bueno La suma Con el Atlántida Se anulan Así que Los selle Y el escribano Tienen fuerza Normal No Robo por el Esna Y por el escribano Y finalizo Ocho cartas En mano Muy muy bien Primer turno Que falla el oro El jugador olímpico Paga tres No Pago cuatro Perdón Poseidón Buena inclusión Aquí Puede forzar A bloquear A alguien Pero recordamos Que desgraciadamente Está el bono Excesivo De la suma Que da dos Extra Cuando bloquean Así que Su selle Bloquea cinco Escribano Bloquea cuatro Suma No sé si sea Así misma No lo recuerdo Pero Finaliza Ok Agrupa Sigue bajando oro Es el mazo sacerdote Está Vuelto loco Ese mazo Con los oros Es que ese robo Es un escribano Bastante Bastante abusivo Diría yo Chiquillos No sé qué piensan ustedes Vamos a ver Qué baja aquí Está separándolos Ah Usó piedra Roseta Puro talismano En el cementerio Robó una carta Dos de oro Una O la bici Robó por escribano Y robó por esna Vamos a ver Qué hace ahora Ja Kika Le roba Al Poseidón Oh Se pone todo Cuesta arriba Para nuestro amigo Olímpico Y finaliza Bien Está jugando para atrás El mazo sacerdote Es como el común Es como un sacerdote Bastante agro No he podido ver Ninguna carta Real De aliado Olímpico No he visto Tanatos Ah Está el El Posito No dije nada Pero me falta ver El Helios Me falta ver El Tanatos Me falta ver El Zeus Nuevamente Me falta ver Un Panteón Afrodita Regálanos algo Por favor Tú puedes Vamos a ver Ok Templo de la Cazadora Recordemos que todos Sus aliados Están ganando Tres en bono Por las dos ofrendas Y el Templo De la Cazadora Yo creo que Si conecta un par De Fénix O un par De aliados Más Puede dominar Perfectamente La mesa El mazo olímpico Perfectamente Sin ningún problema Puede volver O inclusive Puede mandar El choque A la Persephone Claro Va con cuatro Ya Esa o la bici Está bloqueando Si no me equivoco Seis Pierde uno Por la Atlántida Gana uno Por la suma Gana dos Más por la suma Así que Bueno Mando el choque De la Persephone Vamos a ver Que aliado se busca Se buscará Helios Thanatos Que se buscará Marte No sé Para aceptar la guerra Quien sabe Oh no vi Que se buscó Desgraciadamente Ah Una Atenea Ok Quiere robo Me parece muy bien Y finaliza Oh Vemos que robó El Helios Robó El Helios Si lo logra Bajar Y conectarlo Sería espectacular Ya ok Piedra Rosetta Nuevamente Tanto oro Juega el NU Ok Busca un arma Busca una Sacra Ham Mira se está quedando Sin espacio Para jugar Tanto aliado Acá al jugar Sacerdote No he visto Nada de removal Por parte del Mazo Olímpico Y le pone La Sacra Ham A la Osei Ya que sabe Que la puede salvar Ok Bueno Ese Demetrio Está bloqueando La Múdica Suma de 6 Así que no es Llegar y atacar 3 más de oro Killa Bueno Killa chiquillos Es un aliado Sacerdote Tú miras 4 cartas Las ordenas Y en la fase final Puedes desterrarla Para robar 2 cartas Extras Ah Es en la fase final Es en la fase final No robo nada Ok Todo en regla Va con 3 Va con 5 Inbloqueable Poseidón 3 más Me imagino Que inbloqueable Serían 8 No 7 no más Está bien De hecho el daño Porque el Poseidón Solamente ataca 2 inbloqueable Ok No pasó nada Tan grave Pasó solamente El panteón Ahí le dio más espacio Al jugador olímpico Para que pueda jugar Sus cartas Me parece muy bien Está yendo el cementerio El jugador olímpico Baja Lelios Baja la Atenea ¿Con qué nos sorprenderá El jugador olímpico? Está pensando ahí 1 de oro Pan con mayonesa Ok Un pancito Se recupera El oro olímpicos Creo que tiene una fruta En la mano No estoy seguro Va con 2 de oro Y tira Un Eros Ramazotti Ok Le quedaban solamente No Le quedaban 5 euros Le quedaban 5 euros En reserva No sé por qué Nos aventuró Con el Helios No hay anulación De parte de Ra Y se quedó Con 3 euros Atrás Bueno Se quedó Con las 2 ofrendas Yo creo Es por eso No quiere perder La ofrenda Takelot O Takelot Como quieren llamarle Chiquillos Roba por Esna Roba por Escribana Ok Le nombró Sí Le nombró La ofrenda De los dioses 3 de oro Otro Takelot Ok Y ahora le nombró La Atlántida Esos 3 últimos No pueden atacar Chiquillos Sería 5 De la Ah no Por el que De la Atlántida Serían 6 De la Oseye Más 3 Del Poseidón Va a ordenar Su daño Parece Ah no Va a activar El Nu Va a tirar La Sacra Hand Del Cementerio Y se le va a aportar Parece que al Escribano Sí Al Escribano Entonces va Ah está explicando Que tiró La Sacra Hand Del Cementerio Ok Va con 5 Del Escribano Va con 6 De la Oseye Va con 3 Del Poseidón Serían 11 Más 3 Catorce De daño Inbloqueable Vale decir Ok Catorce De daño Chiquillos Cayeron Bastante Fénix El problema Es que como El daño Está siendo Inbloqueable No le sirve De nada Tener Como Oh Ah no Vio la primera Carta Por el oro Olímpicos Ok ¿Qué hará Nuestro jugador Dos de oro Tiro un Fénix Ok Tres de oro Tiro un Atenea Va a barajar Cuatro Acá usaremos A ver Lo que baraja Oh Vimos que barajó Un Veneno Sagrado Bueno Que con tanto Tanto aliado Que tiene Sacerdote No sé Si un Veneno Sagrado Sea lo Lo mejor Me faltó ver Las erineas El thanatos Me faltó ver El control De parte Del mazo Olímpico Leemos un Fénix En la mano No 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 dice nada más No sé No sé por qué Sus ofrendas Ya no tienen habilidad No sé por qué No las paga ¿Por qué no bajó El Helix Turnos atrás? No lo sabemos Quizá Está pensando Algún talismán O algo Para el late No Simplemente Ahora va a atacar Ok 5 del Escribano 3 del Poseidón 6 de los Seye 2 de Quilla Perdón 3 de Quilla 3 de Nude 3 de Hakika 3 de Zuma 3 de Take It Y 3 de Take Cloud ¿Cuántos sumas? A ver Serían los 14 3, 6, 9 12, 15 29 de Daño Chiquillos 14 inbloqueables Y tenemos GG 2 a 0 Por parte del jugador Sacerdote Vemos que ahí Le quedamos un Kodetshi Varias cartas en la mano Tremendo Tremendo Duelo Aquí disputado En Anime Essential Store Vamos a ver un poquito Aquí tenemos A nuestro Top Nuestro Top Que ganó hoy día El torneo En primer lugar Ganó Un Mazo Sacerdote Segundo lugar Tenemos a un Mazo Olímpico Tercer lugar Tenemos nuevamente A un Mazo Sacerdote Y cuarto lugar Tenemos a un Mazo Caballero Que realmente Está increíble Un saludo Para toda la comunidad Viterra De todo el norte De Chile Del sur Del centro De donde nos miren Suscríbanse Chiquillos Vamos a subir videos Todas Todas las semanas Muy próximamente Retomaremos el contenido De Pokémon TSG Y también Bien chiquillos Traeremos Digimon Así que Compartan el video Denle like Suscríbanse Que eso nos ayuda Un montón A seguir creciendo Como canal Y traerle Los mejores Relazos Los mejores Mazos Reviews Lo que se venga Para el canal Así que Un abrazo gigante Chiquillos Y nos vemos Sigan jugando Un abrazo gigante Un abrazo gigante